Estaba muy asustada cuando me levanté y caminé hacia el frente de la clase. Realmente era una tontería. Nadie sabría que estaba haciendo algo mal. Pero sentí que todos los ojos me miraban. Llegué al frente de la clase donde la señora Hooper estaba sentada detrás de su escritorio, corrigiendo los exámenes. Dudé por un momento. Ella me miró y me preguntó si andaba algo mal. Mentí y dije que no. Luego dejé caer mi hoja en la bandeja de su escritorio y me alejé. Sabía que este podría ser el momento que cambiaría mi vida. Podría obtener una buena calificación o ser expulsada. Supongo que debería decir por qué estaba tan preocupada. Solo por entregar un ensayo. Soy Hayley y tengo 15 años y para ser sincera nunca he sido muy buena en la escuela. Quiero decir, soy buena en algunas cosas como la gimnasia, el fútbol y almorzando. ¿Y eso cuenta? Ya sé que en realidad no. Lo que estoy tratando de decir es que no soy muy buena en lo académico. Este año me resultaba muy difícil, especialmente con la señora Hooper como mi profesora de inglés. Ella me lo hizo muy difícil. No es mi culpa que sus lecciones sean tan aburridas, que no me pueda concentrar. Pero ella me estaba suspendiendo y dijo la semana pasada que si obtengo otra mala calificación, podría tener que repetir todo el año escolar. ¿Otro año escolar? De ninguna manera. Tenía que hacer algo. Sabía que no podía cambiar mis calificaciones estudiando, así que recurrí a Google. Resulta que en línea hay muchos sitios web para comprar trabajos. Puedes comprar los que estén escritos o puedes pagarle a alguien para que escriba uno especialmente para ti. Después de mucha investigación encontré a alguien que escribiera mi ensayo por mí. Ella prometió que solo tardaría dos días. Le pedí que no lo hiciera demasiado bueno, ya que eso me lataría por no ser yo. Una calificación B estaría bien. Por eso estaba tan nerviosa por entregarle mi ensayo a la señora Hooper. No fue realmente mi trabajo, pero ya estaba hecho. Dos días después recibí el ensayo. Me tomó un minuto tener el valor para mirar y cuando vi, lo calificó con una B y escribió gran esfuerzo Haley. Bien hecho. Fue tan fácil que decidí hacerlo para todos mis ensayos. Compré otro de la misma mujer y luego decidí que mi inglés había mejorado y le pedí que me proporcionara un ensayo de calificación A. Para entonces mis amigos habían empezado a darse cuenta y se estaban poniendo realmente celosos de mis notas. Les dije que me iba bien porque pasaba mis tardes estudiando, pero mi mejor amigo Luke me conoce lo suficiente como para saber que paso mi tiempo jugando al fútbol, definitivamente no estudiando. Al final le confesé lo que había hecho. Estaba tan impresionado que me rogó que lo pusiera en contacto con mi vendedor. Al principio me negué, pero luego pensé que podría ganar algo de dinero con esto. Entonces le dije a Luke que le escribiría su ensayo, pero que tenía que pagarme y yo lo conseguiría. Le cobré lo suficiente para obtener un beneficio. Inteligente, ¿eh? Al día siguiente después de la escuela, dos de mis otros amigos se me encercaron y me pidieron ensayos. Resulta que Luke no pudo guardar un secreto y se lo dijo. Me preocupaba que me descubrieran luego. Pensé que podría ganar más dinero con esto. Entonces les dije que les vendería ensayos, pero por más dinero del que le cobré a Luke. Al principio se quejaron, pero luego les dije que era eso o nada y pagaron. Después de un par de semanas estaba vendiendo ensayos a casi 10 estudiantes. Estaba obteniendo suficientes ganancias para comprar nuevos juegos cuando quería. Era un buen trabajo en el que no tenía que estudiar, ya que mi nuevo negocio me ocupaba mucho tiempo. Nos metimos en una reunión del viernes a la hora de almuerzo para que yo pudiese apuntar sus pedidos y cobrar su dinero. Hicimos esto durante algunas semanas y todo iba bien. Entonces un día todo salió mal. Había cogido ya el dinero de todos y todos se habían ido cuando escuché que alguien entraba en la habitación. Pensé que era un estudiante tardío que quería comprar un ensayo, así que pregunté qué quería comprar, pero no respondió. Se aclaró la garganta como un adulto. Entonces me di cuenta de que era un adulto. Me di la vuelta y vi que era la señora Hooper. Tenía los brazos cruzados y parecía muy enfadada. Me levanté de un salto y tiré el sobre de dinero al suelo. Se esparció por todas partes. Lo recogí todo e inventé una excusa poco convincente sobre el dinero que tenía para mi almuerzo. Pero la señora Hooper no lo creyó. De hecho, ella me dijo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella dijo que quería una lista de todos los estudiantes que estaban comprando ensayos y que quería detalles del sitio web donde los estaba comprando. Dijo que si hacía esto por ella, entonces podría salir con solo una advertencia. Si no, se aseguraría de que me expulsaran. Me sentía enferma. No podía ser expulsada. Podría odiar el inglés y alguna de las otras lecciones sin sentido, pero me encantaba estar en el equipo de fútbol de la escuela y aquí era donde estaban todos mis amigos. No tuve más remedio que hacer lo que ella dijo. Al día siguiente, después del inglés, me llamó a su oficina y le di la lista de los nombres y los detalles del sitio web. Me senté allí en un silencio incómodo mientras ella miraba los nombres y buscó el sitio web donde había comprado los ensayos. Ella me dijo que solo sabía que los ensayos eran falsos porque me había escuchado hablar. Ella dijo que estaba impresionada por los estándares de los ensayos y que nunca habría sabido que habían sido comprados. También estaba impresionada por mis habilidades comerciales y por cómo estaba obteniendo ganancias de esto. Ella dijo que yo era toda una mujer de negocios. Incluso me preguntó cuánto ganaba. No estaba segura de por qué no estaba más enfadada conmigo, pero le dije cuánto. Ella dijo que no le diría a nadie que esto habría sucedido ya que había sido tan honesta, pero me dijo que no quería que me detuviera. Ella me dijo que siguiera vendiendo ensayos, pero quería todas mis ganancias. Tenía la evidencia que necesitaba de que estaba vendiendo ensayos y a quién. Y podría ser que me expulsaran en cualquier momento si no hacía lo que me pedía. Me dijo que me fuera y que viniera la próxima semana y le trajera el dinero. No podía creer que un profesor me estuviera chantajeando, pero ¿qué opción tenía? Así que seguí vendiendo los ensayos con normalidad y cada semana veía a la señora Hooper y le daba mis ganancias. Después de algunas semanas, ella me dijo que lo que le estaba dando no era suficiente. Dijo que necesitaba más dinero y que debía intentar vender ensayos a más estudiantes. Le pregunté qué haría si otro profesor me pillaba. Ella dijo que no era su problema. No tuve más remedio que hacer lo que ella dijo. Entonces comencé a pedirles a mis amigos que les preguntaran a los suyos si querían ensayos. Pronto estaba vendiendo a casi 20 estudiantes, pero se estaba apoderando de toda mi vida. Me sentía realmente estresada en la carrera y ni siquiera estaba disfrutando del fútbol. El entrenador dijo que estaba distraída y que necesitaba mejorar si no tendría que dejarme ir del equipo. Eso fue el colmo. Sabía que necesitaba escapar. Pensé en ir al director, pero ¿a quién creería? ¿Al estudiante que estaba haciendo trampas o a la profesora de inglés? Sabía que tenía que hacer algo más en lugar de escabullirme. Entonces tuve una idea. Ese día fue a ver a la señora Hooper como siempre. Cuando llegué, me preguntó si tenía el dinero. Le dije cuánto tenía y lo conté en voz alta mientras se lo daba. Entonces le dije que ya no quería hacer esto más. Le dije que yo y los otros estudiantes ya no queríamos comprar ensayos y no quería seguir dándole dinero. Le dije que lo que estaba haciendo era chantaje y estaba abusando de su poder. Ella se rió de mí y me dijo que si hubiera pensado tanto en mi trabajo, no habría necesitado ser trampa. Ella me dijo que no, que tenía que seguir dándole dinero todas las semanas. Si no quería vender ensayos, tendría que encontrar otra forma. Me sentí desinflada. Le dije que de acuerdo y que la volvería a ver la próxima semana. Cuando salí de la habitación, doblé la esquina y miré mi teléfono. Había tenido una aplicación de grabación de voz abierta todo el tiempo y lo había grabado todo. Tenía todo lo que necesitaba. Después de la escuela fui a la oficina del director y se lo conté todo. Estaba tan asustada que temblaba todo el tiempo. Le conté cómo había empezado a comprar ensayos, cómo me había beneficiado vendiéndoselo a mis amigos y luego la señora Hooper me chantajeó para darle el dinero. Me di cuenta de que al principio no me creyó, pero luego saqué mi teléfono y le puse la grabación. Se veía realmente sorprendido. Luego me envió a esperar afuera. Tuve que esperar casi una hora mientras él hablaba con la señora Hooper y algunos otros profesores. Me preocupaba cada vez más. Me iban a expulsar. Entonces mi mamá entró en la habitación. No podía creer que la hubieran llamado. Nos llamó a las dos a la habitación y le contó a mi madre lo que había estado sucediendo. Mi madre trabaja turnos realmente largos y no tenía idea de lo que estaba pasando. Ella se enfadó mucho. Luego se molestó. Mi director dijo que la señora Hooper había sido suspendida de su última escuela en circunstancias dudosas y que se había arriesgado cuando la contrató, pero ahora la había despedido con efecto inmediato. Al día siguiente hubo una asamblea especial sobre hacer trampas. Nos habló sobre el trabajo duro y la ética y sobre cómo no debemos plagiar o pagar por un trabajo. No nombraron a nadie, pero mucha gente me miró porque sabían lo que estaba haciendo. Fui sentenciada a un mes de castigo y en este tiempo tuve que escribir muchos ensayos. De hecho, tuve que volver a escribir cada ensayo donde había presentado uno falso. Pero no me importó. Era mejor que ser expulsada. Me gustó pasar un tiempo a solas por un tiempo, pero luego sucedió algo aterrador. Estaba castigada un día y escuché a alguien entrar corriendo a la habitación. Me di la vuelta justo a tiempo para ver a la señora Hooper corriendo hacia mí. Ella gritaba y decía muchas palabras que los profesores no deben decir a los niños. Me gritó diciéndome que era culpa mía que la despidieran. Estaba realmente asustada. Parecía que quería matarme. Afortunadamente, el señor Riggs, mi nuevo profesor de inglés, llegó justo a tiempo y la agarró antes de que ella se acercara a mí. La llevó fuera de la habitación. Más tarde me dijo que la policía se la había llevado y que definitivamente no volvería a la escuela. Me sentí aliviada. ¡Daba miedo! El señor Riggs es genial. Para un profesor, quiero decir. Se dio cuenta de que la razón por la que iba mal era porque era disléxica. Ahora me han diagnosticado y tengo ayuda adicional. Hacer trampa pudo haber sido algo divertido al principio, pero me sentí muy mal y me siento muy afortunada de no haber sido expulsada. Y la semana pasada obtuve una calificación de C por un ensayo en inglés que había escrito sola y me siento muy orgullosa de mí misma por eso. ¿Alguna vez has hecho trampa o tal vez has tenido un profesor tan horrible como el mío? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte.